favoritismo aquí, güey. Aquí no hay favoritismo. Mira la señorita aquí. Hola, Pepo. Soy Kenya y Melanie. La señorita Kenya y Melanie con su caballito. Skin buena. Nada más que, ¿sabes cuál es el problema? Con esa faldita te vas a rotar. No, no. Ese no es ropa para andar en el caballo, güey. Nueve. Nueve la señorita. Nueve, nueve. Mira este de aquí, güey. A ver. Tenemos alguien que posiblemente se vaya para la ventaja, ¿no? Dice, Pepo, me recuerda. Soy Ricky. Hola, Ricky. ¿Cómo está, chaval? ¿Cómo está, mi pana Ricky? Mira, güey. Todo outfit de México y de charro, papá. Mira el caballito, moteado. Boteado no de mota. Moteado de que así se le dice cuando tiene manchitas. No piensen mal, ¿eh? No piensen mal, chavales. No piensen mal. A ese señor, güey, no puedo hacer otra cosa más que ponerle diez, güey. Diez por la originalidad, güey. A ver. Señor. Señor de aquí. Vamos a ponerle, a ver. También tiene. Hace señores que el señor huesitos, güey. Señor huesitos. Tiene, ven, de México, de México. Vestidito de blanco. Le ponemos 9.5. Es que, mira, es que es... Tiene moteado otra cosa. Tienes que seguirme por unirte, güey. O sea, no estoy pasando link. Quizá más adelante pasemos link, pero ahorita no estoy pasando link. Ganó, güey, para ustedes. Pepe, hola, perdón por tardarme. Hola, baby. Te... Más uno por el moteado. No. Güey, dice aquí el señor. Como él dice mejor, vamos a decirle el mexicano, güey. Ok, ganó este. Ganó este, güey. Ya mejor vamos a decirle el mexicano. Se llama Manguito, güey. Ganó Manguito, ganó Manguito, güey. Ya no le voy a decirle otra palabra, porque si, ¿no? Oye, esta señorita, la caballera de Mario, su esquema recuerda a una youtuber.